Un poquito abstracta respecto a qué impacto puede tener o cómo nos puede ayudar. La verdad es que la inteligencia artificial, como muchos de ustedes saben, pero vamos a ir descubriendo más a detalle poco a poco, pues es transversal prácticamente a toda la actividad socioeconómica del globo mundial. Entonces, pues les cedo la palabra a Cristina para que nos haga su presentación, nos platique un poquito de todo este trabajo que han hecho, de lo que están haciendo actualmente, porque al final, pues este primer documento ha ido evolucionando. Y de cuáles son los siguientes pasos y de esos pasos en donde pensamos que, obviamente, la Comisión de Ciencia y Tecnología puede tener un rol protagónico, ¿no? Entonces, adelante, Cristina, gracias. Antes de continuar, por favor, de acuerdo al orden del día que habíamos compartido, va a tener una intervención Sandra Cinde de IDOM. Sí. ¿Ahorita o...? Sí, sí, porque es tema de compras públicas. Ya, para que no haya... Sí, para que estén en el orden. Perdón, sí, este tiene razón. Ah, perfecto. Ya me habían avisado, se me pasó. Discúlpeme, maestra Cinde. Pues sí, para, digamos, que no mezclar los temas y continuar con lo de compras o concluir con eso. Discúlpeme. Adelante, le cedo la palabra. Está desactivado su micrófono, maestra. Sí, ya. Bueno, muchísimas gracias, diputados y diputadas, por permitirme la intervención. Creo que, bueno, el tema de compra pública de innovación, si prefieren, creo que encaja muy bien también con los temas de inteligencia artificial, porque al final es una herramienta que permite cómo poder incluir esas tecnologías disruptivas en el gobierno. Pero, bueno, si les parece, hago ahora la intervención un poco siguiendo la parte que hemos visto, que estaba más enfocada a la compra tecnología y para hablar de lo que ya sería compra de innovación, ¿no? Que es como un estadio un poquito más avanzado. Entonces, tengo una pequeña presentación que también voy a compartir con ustedes. Me dicen ahí cuando vean. ¿Sí ven? Listo. Vale. Bien, nada, solo por comentar, bueno, yo soy Sandra Sinde, soy Sociedadirectora de Compra Pública de Innovación, Innovación Abierta Nidón, y llevo como ocho años especializada en los temas de compra pública de innovación, principalmente en Europa y en América Latina. De la mano del BID, pues he trabajado este tema, pues en México ya desde el 2014, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile y en Uruguay. Y un poco tengo como la visión de cómo han ido evolucionando estos países de América Latina y después lo que sería ya en la implementación efectiva, pues en España llevamos ocho años trabajando sobre todo en sector salud y en sector energía también, pero ya pues ahora cada vez más en distintos sectores, ¿no? Incluso en temas de vivienda y en cualquier tema que un poco busque esa incorporación de innovación al ámbito público. Solo por centrar el concepto de compra pública de innovación, lo que planteamos es un cambio de modelo entre entender el modelo de compras clásicas de oferta y demanda, ¿no? Y vinculado a las políticas de innovación. Aunque estamos hablando de compra pública, realmente la compra es una herramienta y lo que buscamos es fomentar la innovación. Entonces, se trata de buscar herramientas diferentes a los modelos más de fomentar la innovación en la oferta, donde el gobierno, pues ante cualquier problema que se plantea, da dinero a las empresas, a las universidades para que desarrollen algún proyecto, algún prototipo y en cambio un modelo de compra de innovación, el gobierno se plantea sus compras partiendo de sus problemas o de sus necesidades a medio y largo plazo, ¿no? Y, por ejemplo, podría ser un ejemplo, por lo que se está ahora activando mucho, es ante todo lo que ha supuesto el COVID. Se han encontrado todas las entidades públicas con muchísimas necesidades para las que no tenían respuesta y para las que las empresas no tenían productos en catálogo que les pudiesen vender. Entonces, este es un poco el esquema que funciona para una compra de innovación. ¿Por qué es una herramienta? Pues que ya en los últimos 10 años se está posicionando y sobre todo en Europa de cara al nuevo programa de investigación como una herramienta muy potente. Bueno, porque hay una tendencia internacional a nivel de Comisión Europea, de organismos multilaterales como el BIT o la propia CAF, a volver las políticas de innovación hacia la demanda. Es decir, las políticas de innovación que un poco buscaban generar capacidades en oferta, dotar a las universidades y a las empresas de mayores capacidades, se ven que a veces no son eficientes cuando luego no hay nadie que te compre eso. Entonces, se dice que la mejor manera de ayudar a una empresa es comprándole y comprándole cosas que son riesgosas y en las que vas a compartir con ellos riesgos y beneficios para desarrollar esos primeros protótipos. Entonces, esto va a permitir también enfocar unas estrategias de innovación más inclusivas y más sostenibles, vinculadas a todos los retos que vamos a tener vinculados a cambio climático. Impactan en el fomento del emprendimiento de base tecnológica, porque muchas de estas soluciones van a venir dadas por empresas, startups o muy intensivas en tecnología. Y bueno, y ya si nos vamos a temas más académicos, pues sí ya hay estudios que el impacto directo en los indicadores de I+,D+,I, principalmente gasto de I+,D+,I sobre PIB, tiene 10 veces más impacto con este tipo de políticas que con las políticas de oferta. Y al mismo tiempo nos va a generar posibles procesos de entreprendimiento público. Es decir, podemos pensar en generar unos funcionarios que no estén pensando en comprar la tecnología del ayer, sino estén pensando en cómo encargar la tecnología del mañana. Y esto, bueno, ya hay muchos estudios que la principal causa por la que no se compra tecnología en los gobiernos, hay un estudio de public, que es una entidad inglesa, es por desconocimiento de los propios funcionarios públicos. Es decir, hay un proceso necesario de capacitación que también va a producir, si se hace, la transformación de las administraciones públicas a organizaciones más innovadoras y más ágiles. Y un poco no podemos pensar que esos funcionarios, si no tienen ese cambio de mentalidad y esas capacidades, van a poder asumir este proceso tan disruptivo. Por eso, nosotros hemos trabajado en México y en otros países en cinco elementos. En políticas públicas, cómo articular las políticas de compra y las políticas de innovación. En la parte de marco legal, porque finalmente esto se ata a una ley de contratos. A la parte de demanda pública, que sería cómo profesionalizar a estos compradores. En la oferta de servicios, también cómo preparamos a las empresas para que vean al gobierno como un socio en ese proceso de investigación y en crear instrumentos financieros, como se han creado en distintos países, para promover este tipo de compras. ¿Qué nos lleva a esto? Que la evolución de las compras públicas, que se ha ido moviendo de un modelo más tradicional a modelos de compras, el modelo 2.0, que serían las compras electrónicas, el modelo 3.0, que era el que se planteaba aquí, buscar iteraciones, contratos marcos, clasificadores de gasto, esa parte más de vinculación. Hay un último estadio, que son las compras 4.0, que es cuando yo tengo una finalidad estratégica aparte de esa compra. Es decir, yo no solo quiero comprar tecnología, sino quiero que esa tecnología desarrolle un sector en concreto. Cuando eso se cruza con la evolución de las políticas de innovación, de estos modelos, más de la oferta de inyectar dinero a las empresas, con modelos más de la demanda de proveer las necesidades, digamos que podemos hacer compra pública de innovación. Esto es el escenario a nivel internacional. Los países más avanzados, Estados Unidos, llevan haciendo compras públicas de innovación desde los años 60. De hecho, casi toda la industria de semiconductores americanas se desarrolla en base a estos programas. Hay un programa que es el ESVIR, que financia las distintas... Primero, obliga a las distintas instancias del gobierno a destinar un porcentaje de gasto anual para este tipo de compras. Y ese también es el modelo que ha seguido Teques en Finlandia. En España se ha creado un instrumento que apoya a las entidades públicas que quieren hacer este tipo de compras. Y ahora, a raíz del COVID, pues tanto los dos planes de reactivación económica, el plan de choque de ciencia e innovación y la agenda digital, plantean el uso de la compra pública de innovación, destinando el plan de choque de 152 millones. La agenda digital no fija una cantidad, pero sí exige a que se empiece a utilizar el instrumento. En América Latina es más incipiente, digamos que está hecho el análisis de diseño de política y estamos iniciando primeros proyectos piloto en Ecuador, en Uruguay alguna iniciativa y también en Colombia estamos ahora trabajando. Bueno, esto es un poco cómo sería el esquema, que parte de una colaboración mucho más cercana de entender las necesidades en los servicios que se presta, pero también de estar mucho más alerta de lo que pueden estar desarrollando, lo que pueden estar investigando las empresas. Y finalmente, hay una estrategia para aplicar la compra pública de innovación. Y aquí, pues tengo cuatro ejemplos. Uno es cómo se ha utilizado, partiendo de una problemática sectorial, que fue el caso de Galicia en España, transformar todo el sistema sanitario hacia un modelo mucho más enfocado a empoderamiento de pacientes, hacia toda la parte de telemedicina, partiendo de una población muy envejecida, esa era la problemática que se debía atacar, y poniendo en valor eso. Lo mismo también se ha hecho con un tema enfocado al desarrollo de tecnologías basadas en drones. Por ejemplo, el gobierno británico ha desarrollado un programa, que es Web de Catalyst, que permite que todas las compras digitales del gobierno que vayan a tener tecnologías disruptivas, pasen por esta unidad, y que realmente esto sea como articulado. Y, finalmente, un concepto más orientado ya a ciudades, o a cómo podremos buscar objetivos sociales y ambientales que puedan resolverse a través de este tipo de compras. Esto nos lleva a intensificar la colaboración público-privada, a programas de datos abiertos, compartir datos para generar valor y negocios a través de ellos, y un poco partiendo de los problemas, generar oportunidades de negocio en la oferta tecnológica, que es el gran valor que tiene esto. ¿Qué se ha avanzado en México? Pues en 2013-2014, con Conacyt y la Secretaría de Economía, se diseña el sistema de compras públicas de innovación para México, basado en tres pilares, fomento de la IMAX de más empresarial, generar una demanda pública innovadora, y fortalecer la vinculación. Y en 2014-2015, se empiezan a hacer muchas actividades de sensibilización, un poco para introducir el concepto, porque era algo nuevo. Durante el 2016, se crea un grupo de trabajo de compras públicas innovadoras dentro del Comité Intersectorial para la Innovación, y se empiezan a hacer los primeros proyectos pilotos en los que participa la propia Secretaría de Economía, Profeco y Semarnat. Que por distintas razones, solo Semarnat finaliza en compra, y los demás se corre todo el proceso hasta identificar la necesidad, se hace un proceso de consulta abierta al mercado para identificar ideas, pero no se ejecuta la compra. Y en 2019-2020, diseñamos también para la Secretaría de Economía una guía que aterriza ya todo el proceso de compras públicas de innovación, que hoy por hoy en México se puede hacer, quiero decir, en México la actual ley, a través del artículo 4016, de contratos de prototipo, permite este tipo de compras. Pero sí existe mucho desconocimiento en la aplicabilidad de este artículo y de cómo poder implantarlas. Y bueno, un poco eso sería como el recorrido, esto es la guía que está finalizada y que creo que, bueno, México se encuentra en un momento que ha avanzado mucho en estos años en definir toda la parte como del modelo, de trabajar en poner las bases, y sería interesante aprovechar, además por el momento en el que estamos, creo que es como muy oportuno utilizar esta herramienta como política de reactivación, como están haciendo los países, y vinculado, pues, si puede ser a estrategias como el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial o cualquier tipo de introducción de tecnología, podría tener como mucho impacto. Y nada, esto ya es como una visión de articular la compra pública de innovación a un concepto de misiones, que es trabajar con resolver una problemática concreta, y esto viene un poco de la mano de Mariano Masucato, que es un economista que está planteando estas políticas de innovación orientadas a la resolución de problemas, que también es una visión que está trabajando con la CIT, muy claramente, la articulación de que la ciencia debe resolver aquellos problemas sociales y buscar mayor inclusión y sostenibilidad a través de los instrumentos de política de innovación. Entonces, bueno, era una visión muy rápida que quería compartirles y, bueno, tenemos de todos los trabajos estudios que hemos hecho, si les podríamos compartir en caso de que sean de interés, y cuando por eso vi la modificación de la ley de compras, me pareció muy interesante porque creo que es un momento que puede ser muy oportuno para aprovechar todo el trabajo avanzado y la situación en la que además México tiene una industria muy potente, con lo cual tienes una oferta tecnológica que puedes desarrollar con gran capacidad. Sí, Diego, me parece que estás en silencio. Perdón. Excelente maestra Sandra Sinde. Celebro de verdad que haya usted participado también en esta sesión porque, pues, efectivamente, pues, como decía yo, yo creo que al final de cuentas este trabajo, pues, no es una cosa, siempre había esta mentalidad, ¿no?, de que el gobierno, el gobierno es el que tiene que resolver todo. Afortunadamente, eso ha ido cambiando ya en los últimos años en donde, pues, cada vez se suman otros actores, ¿no?, y hablamos de la triple o cuarta hélice, ¿no?, en donde, pues, el gobierno, la industria, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los think tanks, etcétera, pues, todos tenemos que trabajar de manera conjunta en, pues, yo diría casi que en todos los temas, ¿no?, y este, pues, no es la excepción. Entonces, celebro su participación, maestra. Me parece, bueno, yo coincido, por supuesto, porque, pues, yo siempre, yo llevo ya más de 10 años trabajando en el sector de la tecnología, pero sí, efectivamente, es un cambio de visión en términos de compra pública, por ejemplo, de la, pues, ahora sí que desde la demanda, desde la demanda, ¿no?, tratar de adecuar, o sea, ¿cuáles son las necesidades del sector público? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? ¿Cuál es el tema o el servicio que queremos proporcionar a los ciudadanos? ¿Cuál es la tecnología más innovadora que nos va a permitir a nosotros hacer mejor nuestro trabajo, ¿no?, sobre todo en sectores más estratégicos que requieren... ¿Me gustó el de ese? El gris no me encanta. Entonces, no sé, pienso en energía, ¿no?, en el sector agro, en fin, hay muchas áreas de oportunidad, seguridad pública, por supuesto, ahí hay un montón de oportunidades, ¿no?, y sabemos que México, pues, tiene un reto ahí importante. Entonces, bueno, pues, antes de pasar, Cristina, al tema de inteligencia artificial, que también, como se ha señalado aquí y usted mismo lo señala, maestra Cinde, pues, hay una relación directa entre el tema de compra pública y la inteligencia artificial, pero, pues, quisiera, antes de que pasáramos a le cedir a la palabra a Cristina, abrir unos minutos, este, para cerrar el tema de compra pública, darle la oportunidad a ustedes, este, diputadas y diputados, si tienen algún comentario, alguna pregunta, este, que hacernos sobre el tema, este, unos minutitos, este, adelante, por favor. Gracias. Bueno, con respecto al tema de compras públicas, si les parece bien, vamos a escuchar a la maestra Cristina Martínez y al final haríamos las preguntas y comentarios, por favor. Ok, perfecto, 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 Cristina, bueno, pues, ya, ya hice la introducción y ella también, este, se presentará, entonces, este, con más duro detalle, gracias, adelante, Cristina. Muchas gracias por el preámbulo, Íñigo, por la presentación, muchísimas gracias, diputadas, Solís, y a todos los integrantes de la comisión, con quienes hoy tenemos oportunidad de presentar estos temas tan relevantes para el desarrollo de México. Yo soy Cristina Martínez, como bien decían, soy embajadora de CIMA, y no abundo en mi trabajo, porque de momento estoy en licencia de maternidad, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de reunirme hoy con ustedes y platicarle lo que estamos haciendo en uno de los varios frentes y cachuchas que nos ponemos como organización. Rápidamente, sobre CIMA, nosotros somos una organización social desde la cual exploramos cuál es el potencial impacto de las nuevas tecnologías para promover el desarrollo económico y social de México y de Latinoamérica. Y tenemos una serie de proyectos bastante pioneros, innovadores, que creo que me podría pasar horas platicándole de ellos, Fairlack y Fair Jalisco con el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos desarrollando una guía ética para las Staros y MIPIMES para que ya sea que tienen algún componente de inteligencia artificial en sus servicios o quieren ofrecer un tipo de bien o servicio que utilice inteligencia artificial, se hagan estas preguntas éticas sobre el potencial impacto tal vez negativo que podría tener en los usuarios o incluso previo en el diseño del producto o del servicio. Por ejemplo, con Microsoft estuvimos diseñando una serie de recomendaciones para la región BorderPlex con una mirada binacional sobre cómo esta región puede ser sumamente competitiva y puede aprovechar sus fortalezas para atraer la inversión privada y así desde la cuádruple hélice puede avanzar en el aprovechamiento de la inteligencia artificial versus una agenda del futuro del trabajo que siempre es un tema sensible en un contexto en donde ciudades como Ciudad Pares dependen altamente de la marquilla. Pero en esta ocasión y les voy a presentar les voy a compartir mi pantalla un segundo me voy a enfocar en listo en el ejercicio de construcción de una agenda nacional de inteligencia artificial en el que hemos venido trabajando mediante la coalición IA 2030 MX nosotros como bien decía Inigo empezamos pues esta aventura con el ecosistema de inteligencia artificial México en 2018 en donde hicimos un análisis un mapeo de quiénes eran los principales actores del ecosistema cuáles eran las principales oportunidades y riesgos para el país y por qué era relevante contar con una agenda nacional de inteligencia artificial en 2018 era un tema o sea si bien no es un tema nuevo como tal el advenimiento de inteligencia artificial si a nivel de política pública apenas arrancaban los países con sus estrategias en ese momento no había todavía 10 logramos ponernos en el mapa como uno de los primeros en crear una hoja de ruta y como parte de las recomendaciones que hicimos en este ejercicio fue que recomendamos que hubiera que existiera una coalición ciudadana formada por todos los sectores desde la cual se pudiera discutir abiertamente los temas y desde la cual se pudieran proponer proyectos eventos consolidar el ecosistema y demás de hecho pues esto creo que es algo que hemos hecho de manera muy exitosa de la mano de Íñigo y de Intel y de este equipo ya tenemos un par si no me equivoco tres encuentros Intel en donde nos hemos enfocado en explorar distintos aspectos de la inteligencia artificial para el impacto social para el impacto económico y pues con la idea de poder tener estos espacios que sirvan como un justo como una plataforma de convergencia para el ecosistema para que puedan conocerse para que puedan colaborar y pues para que sepamos quién es quién quién está haciendo quién pero de vuelta al tema de la coalición ciudadana día 20-30 Uy creo que creo que se nos desconectó este hola ya se cortó un momentito pero si me alcanzaron a escuchar verdad si si nada más fue 30 segundos perfecto entonces dame un segundo para volver a compartirles la pantalla un mosco kamikaze aquí en mi casa disculpen listo entonces bueno nosotros desde día 20-30 surge esta coalición ciudadana y nos planteamos una serie de hitos aquí lo voy a ir moviendo para que lo puedan ver como les decía una de las premisas de la coalición es la participación multisectorial y este es un ejercicio voluntario que estamos haciendo todos y nosotros desde CIMA como coordinadores en el periodo 2020-2021 lo que nos planteamos de nuevo es que México pueda aprovechar los beneficios de la cuarta revolución industrial de la que tanto se habla que podamos mitigar los posibles riesgos éticos y sociales y democratizar el uso y aprovechamiento de esta tecnología de tanto impacto como un primer hito nos planteamos esto el año pasado crear la primera encuesta nacional de inteligencia artificial porque nosotros cuando creamos este primer reporte en 2018 que hizo la hoja de ruta de recomendaciones para la agenda nos dimos cuenta que si bien había una masa crítica que conocía el tema no teníamos muy claro cuál era la opinión pública al respecto si la gente sabía a qué nos referíamos cuando hablábamos de inteligencia artificial si a la gente le interesaba si le atemorizaba o cuál era nuestro punto de partida alrededor de las recomendaciones entonces fue un ejercicio virtual muy interesante que hicimos en donde pues sabemos que tuvo sus limitaciones pues de nuevo fue virtual no tuvimos pensamiento análoga no podemos decir que fue representativo como tal pero participaron 1500 personas y de todos los estados entonces pues en cierta manera tenemos ahí un equilibrio hubo resultados interesantes alrededor pues del aprovechamiento alrededor de la ruta crítica que debíamos de tomar como país para posicionar el tema y para que México pues lograra tener el talento que requiere apoyarlo los recursos que requiere y demás y pues fue tan exitoso este primer ejercicio que hicimos que como un segundo hito nos planteamos el sentarnos a desarrollar una gobernanza de la coalición porque como decía iniciamos una mesa directiva iniciamos pues una serie de colaboradores que con el tiempo nos hicimos amigos de la convivencia diaria y demás de todos los sectores que decidimos poner nuestro granito de arena para poder avanzar estos temas entonces más bien lo que hicimos pues desde Siemens al frente de este grupo fue ponerle forma poner una propuesta de gobernanza discutirla junto con el grupo y presentarla a los integrantes una vez que esto sucedió pasamos al tercerito que creo que es el más importante y es el que estamos en el que estamos trabajando ahora que es la co-creación de la agenda nacional de inteligencia artificial a partir de un ejercicio de inteligencia colectiva y esto es bien relevante porque si nosotros hacemos un análisis de las estrategias nacionales de inteligencia artificial por lo general tienen una aproximación de arriba hacia abajo es decir hay una estrategia digital nacional o una oficina de presidencia o un ministerio de ciencia o demás que elabora algún tipo de hoja de ruta y con diferentes metodologías etcétera y después que baja al resto de las secretarías y dependencias y demás y nosotros lo que planteamos es por supuesto que requiere del apoyo del gobierno federal y pues los distintos poderes pero también tiene que participar la ciudadanía en el diseño de esta agenda así que lo que nosotros hicimos fue pues un cambio en la metodología para que fuera de abajo hacia arriba es decir que pudiéramos hacer un ejercicio abierto aprovechando las herramientas digitales para que las personas pudieran participar en grupos de trabajo de su interés que pudieran comentar sugerir que pudieran participar y propusimos un modelo de coliderazgo identificamos quienes eran en los distintos ejes temáticos de la agenda las principales organizaciones de peso de trabajo serio en los temas para que pudieran liderar sus grupos y llamadas y pudieran integrar comentarios y pudieran hacer partícipe a todos básicamente y bueno lo que les decía la gobernanza de la coalición nosotros estamos en el periodo 2018-2020 más adelante les voy a platicar brevemente sobre la transición en la que estamos por iniciar y los fundadores y la mesa directiva estas fueron las organizaciones que iniciaron esta aventura en 2018 y ahora la agenda nacional de inteligencia artificial como tal está planteada en seis ejes cinco de ellos corresponden a un modelo que nosotros presentamos haciendo un análisis de las estrategias nacionales de inteligencia artificial que entonces en 2018 había en el mundo tenían el eje de ética de gobernanza gobierno y servicios públicos de datos infraestructura digital y ciberseguridad de investigación y desarrollo de capacidad de estabilidad de educación ahora con el cambio de administración y al acercarnos a la cancillería se mostraron muy interesados en que incorporáramos un sexto eje que es el de mexicanos en el exterior y básicamente eran dos días uno como podíamos aprovechar el uso de la inteligencia artificial para ayudar a nuestros con nacionales que en su mayoría están en Estados Unidos pero por otro lado también como aprovechamos la diáspora mexicana altamente calificada tenemos bastantes doctores de inteligencia artificial que están en otros países en proyectos de investigación y demás entonces cómo los podíamos vincular con el desarrollo de esta agenda y con el desarrollo de México que pues eso hemos notado que están ávidos de participar y no quieren desconectarse del país en este sentido pues pueden aquí ver la lista de organizaciones que es que colideran los grupos cada uno de los grupos tenemos al ITAM por parte de la representación de la Cámara de Diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología está participando Arturo Sánchez Ciatec Secretaría de Economía IFT PUNCO el Consorcio de Inteligencia Artificial de CONACYP el Centro de Ciencias de Complejidad de la UNAM un par de startups y organizaciones académicas de renombre y pues la Secretaría de Relaciones Exteriores y básicamente en donde estamos en la línea de agenda es que este ejercicio lo arrancamos en julio del año pasado y como les decía esta es una metodología completamente distinta es el primer ejercicio en el mundo que se hace de esta manera abierta tenemos más de 400 participantes en los distintos grupos de trabajo entonces ha sido un reto bastante interesante el ir manteniendo la participación el ir manteniendo el interés el ir curando los comentarios las sugerencias etcétera pero afortunadamente estamos por concluir el ejercicio entonces estamos muy emocionados al respecto y básicamente esta agenda lo que va a contener por cada uno de los ejes que les mencionaba es una serie de introducción cuál es la problemática identificada va a tener recomendaciones muy puntuales por cada uno de los temas cómo medir esas recomendaciones cuál sería la ruta crítica que cada uno de los grupos de trabajo presenta y bueno por supuesto conclusiones y referencias en este momento si ven la línea estamos en la revisión por parte de los grupos de trabajo y edición de la agenda y esperamos en septiembre ya casi sostener el evento de presentación al que nos encantará que nos acompañe el proceso de edición son algunos detalles que tal vez les parezcan irrelevantes pero que creo que son importantes compartirles porque si bien estuvimos trabajando hasta hace un mes de manera coordinada con los coliderazgos este proceso de edición lo que decidimos también en el mejoramiento de la metodología era tener a una experta en el tema que nos ayudara a homologar los distintos grupos para que los documentos pudieran tener una sola voz sabemos que hay muchísimas manos detrás de cada grupo y estilos y demás pero lo que queremos es que la agenda como tal pueda tener un hilo conductor y pueda tener cuestión y esto porque queremos porque vamos a estar trabajando en va a estar la agenda en su conjunto pero va a haber también un documento un resumen ejecutivo que pueda llegarles a ustedes que pueda llegarles a tomar las decisiones que pueda presentarse en foros internacionales que se pueda compartir la experiencia de construcción de la agenda nacional de inteligencia artificial de México y demás y básicamente con relación a los siguientes pasos es que como les decía en septiembre les estaremos enviando a toda la comisión la invitación para el evento de presentación de esta agenda y también les estaremos compartiendo la información relacionada a la transición que vamos a tener en el liderazgo de la coalición nosotros pues estaremos terminando hacia finales de este año desde CIMAIN y se abrirá de manera pública la convocatoria para la organización que lidere ahí a 2030 MX en el periodo 2021-2022 bueno finales 2020-2022 y lo interesante es que como es una coalición ciudadana como es un tema voluntario si bien nosotros creo que hemos ya sentado las bases sobre el trabajo y ya tenemos tres ejercicios exitosos sobre los cuales construir no pretendemos imponer pues una una ruta de trabajo para la organización que lidere en el siguiente periodo entonces el seguimiento como tal y la implementación de los distintos puntos de las recomendaciones creo que nosotros estaremos acompañándola y nos encantará seguir participando y elaborando pero la estrategia esta estrategia de aterrizaje le corresponderá por los mismos estatutos que elaboramos a la organización que levante la mano y que y que se decida desde la mesa directiva que es la más apta para poder llevar a cabo estos esfuerzos pero entonces aquí está nuestro correo con relación a la coalición en caso de que tuvieran algún comentario pregunta con relación al proceso con relación al evento de presentación con relación a la convocatoria si estuvieran interesados en difundirla en conocerla y demás una vez que salga para el cambio de liderazgo de la coalición y encantada de escuchar sus preguntas e iniciar el diálogo excelente excelente cristina muchas gracias pues pasemos inmediatamente entonces a las preguntas comentarios de los señoras y señoras muchas gracias adelante por favor sí muchas gracias de verdad a todos los destacados ponentes y sobre todo de verdad muchas gracias por su gran colaboración de intel porque pues nos ha acompañado en toda esta ruta que llevamos para poder lograr que se apruebe la propuesta de iniciativa de ley de compras públicas de innovación pasamos a las preguntas este quien esté interesada hay bienvenidas de aquí tenemos a la diputada pati terrazas qué gusto en saludarte gracias por estar con nosotros al diputado mario rodríguez muchísimas gracias sí a la diputada sulma también está con nosotros a la diputada maría de los ángeles huerta gracias a todos los diputados que están con nosotros alguien tiene de los diputados alguna pregunta o comentario con respecto al tema quien quien quiere participar el diputado mario rodríguez adelante diputado si tenía había escrito unas preguntas estaba esperando pero a ver yo quisiera preguntar en este asunto de las compras que nos pudieran decir en términos de cómo otros países garantizan la transparencia en esta libre competencia de compras públicas para la innovación si tienen alguna información de qué se hace en la ley o qué está en la ley cómo se cuidan estos procesos en algunos otros países y la siguiente pregunta tiene que ver con muchos de los campos muchos de los campos que son más susceptibles a ser automatizados por inteligencia artificial preferentemente contratan mucha mano de obra femenina qué garantías tienen este grupo de mujeres al ser contratadas en este tipo de industrias qué experiencias pudieran narrarnos esas serían mis dos preguntas no sé quién pudiera contestar respecto de las adquisiciones si me permite diputado Mario le doy mi comentario del análisis que hemos hecho en otros países en cuanto a mejores prácticas le puedo compartir que una de las cosas que más afectan el tema de transparencia en México son las deficiencias del sistema Compranet a veces ustedes legisladores y legisladoras hacen las leyes con toda la intención de resolver una problemática pero después a la hora de llevarlas a la ejecución suelen fallar entonces hacen falta mecanismos que aseguren el correcto funcionamiento de las plataformas qué pasa con Compranet por ejemplo a veces no se registran en tiempo y forma las 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 adquisiciones entonces nosotros que analizamos mucho las bases de datos de Compranet hemos visto que de pronto tres años después de que se hizo una adjudicación aparece la adjudicación publicada en el sistema de por qué estuvo tres años sin mostrarse ese contrato o esa adjudicación pues nadie sabe exactamente de pronto en el sistema se hacen cambios de manera inesperada por ejemplo en los montos de alguna compra que se hizo previamente sin ninguna razón sin ninguna justificación entonces la integridad del modelo se sustenta mucho en esta plataforma que es esencial para la transparencia en las compras públicas nuestra recomendación iría mucho hacia fortalecer el tema de Compranet darle también a las instituciones dedicadas a hacer que este modelo funcione y este sistema funcione como la Secretaría de la Función Pública por supuesto pero también la Auditoría Superior de la Federación y otras mecanismos para que sean se pueda evaluar el correcto funcionamiento de la plataforma y que no tengamos este tipo de fallas que pues realmente dejan en entredicho la información que allí se muestra por otro lado en el en el tema de los clasificadores decíamos hacer el clasificador forzoso para cualquier comprador desde la administración pública es importante nosotros consideramos que eso aumenta la transparencia porque al homologar los términos de los bienes adquiridos tenemos mayor certeza de cómo se está ejerciendo el presupuesto entonces esas serían por supuesto hay muchas recomendaciones más que podríamos hacer en términos de cómo incrementar la transparencia pero dos cosas que se podrían hacer fácilmente con algunas mejoras que se pueden incluir en la reforma en las leyes pues con eso podríamos mejorar sustancialmente la transparencia sí y yo si me permite pues complementaría un poco con la parte de cómo se está haciendo en el ámbito de compras públicas de innovación y básicamente pues aquí la legislación europea lo que plantea es un proceso previo precontractual de consulta al mercado todos los procesos de compras de innovación como se parte de una necesidad a la que no hay solución en el mercado en ese momento hay un proceso en el que ese reto esa necesidad se socializa con academia con empresas para recoger ideas de posibles soluciones en un ejercicio de innovación abierta una vez que se recogen esas ideas eso se usa para definir o determinar los términos de referencia que van a servir para la compra por lo tanto ese proceso que a veces es muy de pues quién sabe de esto cada vez que hay que comprar y se llama al primo al amigo a la empresa que conozco pues ya se evita porque realmente es un proceso totalmente transparente donde yo puedo recibir ideas de propuestas de solución y ya digo en esa fase precontractual totalmente abierto entonces eso es lo que ofrece es muchísima transparencia para los procesos y ya una vez que tienes todas esas ideas defines tus pliegos de condiciones y ya sales a la fase de contratación que normalmente son procesos también abiertos por lo tanto esa fase de participación o colaboración previa en la etapa precontractual que un poco en la legislación mexicana es la lo que se llama como estudio de mercado que sí se exige pero se hace muchas veces muy de manera limitada el hacerlo de manera masiva incluso utilizando muchas veces pues plataformas para poder hacer esa difusión confiere mucha transparencia a todo el proceso y respondiendo su segunda pregunta con relación a la vulnerabilidad de las mujeres en el análisis que hicimos en 2018 en el reporte les podemos compartir el link que se puede descargar desde nuestro sitio web hicimos una estimación sobre el posible impacto de la automatización en los empleados en el país y presentamos sugerimos que posiblemente el 19% de los empleos es decir alrededor de 4 millones de empleos podrían verse impactados por la automatización y decimos impactados y no necesariamente afectados porque creemos que esto es en los siguientes entre 10 y 20 años decimos impactados y no necesariamente afectados porque lo que creemos que va a suceder y que está sucediendo a raíz de la aceleración de la digitalización de nuestras empresas en el contexto COVID es que los empleos pasan a transformarse no necesariamente del todo a desaparecer es decir hay una tendencia hacia la cobotización que es la colaboración humano máxima entonces el planteamiento que se hace sobre qué tendría que pasar en particular esta conversación la tuvimos con distintas autoridades y con distintos actores en el marco del proyecto de BorderPlex porque decían oye a ver tenemos al menos 400 mil empleos que dependen de la maquila y qué va a pasar cuando los procesos sean automatizables y qué va a pasar con estas familias y qué va a pasar con muchas mujeres que son los que sostienen sus familias y demás y si bien no hay una respuesta única para decir esta es la cucharada mágica de lo que hay que hacer para evitar la pérdida de empleos si hay una serie de acciones que en su conjunto abonan a que podamos preparar a la fuerza laboral mexicana hacia una agenda del futuro del trabajo y entre una serie de acciones destacan por ejemplo el tema del aprendizaje continuo en inglés se llama reskilling y upskilling que tiene que ver con el fortalecimiento de las habilidades que ya tienen estos empleados algo que nos llamó mucho la atención en Ciudad Juárez por ejemplo es que si bien dependen altamente de la maquila es una mano de obra sumamente sofisticada muchos de estos empleos se enfocan en lo automotriz y en dispositivos médicos y una de las recomendaciones que nosotros hacíamos ante este panorama y ante las fortalezas que existen en la complementariedad que tienen las ciudades del paso de las cruces y de Ciudad Juárez era precisamente cómo convertir o sea cómo pasar de ser una región meramente maquiladora a ser un hub de tecnología y salud ya tienen la mano de obra que sabe cómo trabajar y es darle el cambio y darles las herramientas e invertir para que se pueda convertir en este hub pueda atraer la inversión privada y pueda ser mucho más competitivo sobre otras regiones que más o menos están siguiendo esta ruta entonces son como decía son una serie de acciones en su conjunto desde por ejemplo la creación de este hub pero por otro lado desde el trabajo con las universidades para la formación de perfiles técnicos y en particular para incentivar la participación de las mujeres en este tipo de carreras en carreras STEM que sabemos que siempre es un tema complejo de mujeres y de minorías que no necesariamente persiguen estos caminos y además que profesionales y algo que descubrimos también al hacer el análisis de bueno dónde están quedando las mujeres es que hay una edad decisiva son los 14 años en donde las perdemos o sea en donde y no lo digo las perdemos porque está perfecto que vayan a otro tipo de áreas y ciencias sociales y humanas y demás pero muestran la misma actitud en matemáticas etcétera las mujeres pero a partir como de los 12 13 14 años empiezan a recibir determinados tipos de o sea empieza el tema de estereotipos y de mensajes sobre para qué si serías buena o para qué no serías buena y al no tener modelos muchas de estas niñas en sus propias escuelas o en sus propias casas o ser primera generación de 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 familias que están estudiando en una universidad se vuelve un poco complejo disculpen historias de licencia de maternidad ya que estoy con una ligera crisis un momentito ya pero en fin hay una serie de estrategias complementarias que pueden ponerse a trabajar en conjuntos y que pueden apoyarse desde la comisión que pueden discutirse en foros y que sirven para poder tener un entendimiento sobre esta tecnología y si los múltiples beneficios que se dicen que van a tener en el país económicos pero también la distribución de los beneficios sociales que pueden ser muchos y que pueden ayudar en una agenda en el contexto actual de México de disminución de brechas de desigualdad de empoderamiento de minorías de empoderamiento de las mujeres es una tecnología sumamente relevante muchas gracias de verdad intereses respuestas que nos pueden llevar yo creo a todas las diputadas y diputados a presentar otras iniciativas de ley lo vamos a analizar cada uno de sus comentarios muy interesantes de verdad y bueno alguien más quiere hacer si adelante Solis si me permite este de la diputada Geraldine Herrera Vega que tiene ahí algunos problemas con su audio me mandó por chat una pregunta que voy a leer a todos dice viendo con preocupación que se está dejando sin recursos tecnológicos tan básicos como una computadora a los trabajadores del gobierno ustedes como industria han encontrado algún reto con la administración actual para hablar el mismo lenguaje respecto a las compras públicas de innovación entonces bueno a mí sí me gustaría tomar un par de minutos para empezar a responder esto y luego pues no sé a lo mejor alguno de mis colegas León David o Maestra Cinde y bueno pues la verdad es que pues digo si es un tema un poco delicado hablar de esto porque pues sí efectivamente tenemos grandes retos yo creo que México ahorita la administración actual pues quizá no tienen la misma convicción con respecto a la importancia de la tecnología como pues como administraciones anteriores y como consideramos que debería de tener cualquier gobierno de cualquier país porque finalmente pues la tecnología ya es omnipresente en todas nuestras vidas en todas nuestras actividades y sí efectivamente por supuesto que vemos con mucha preocupación yo creo que aquí por supuesto yo creo que todos estamos a favor de combatir la corrupción de eliminar el gasto excesivo o superfluo que sí ha caracterizado al gobierno mexicano y a las administraciones anteriores desde hace décadas nadie podemos estar en contra de eso a todo lo contrario pero creo que aquí también y el tema de austeridad yo creo que es un tema que habría que ver o sea quizá la gente lo percibe o lo define de distintas formas lo concibe de distintas maneras yo el tema de austeridad a mí y lo estamos viendo tristemente ahorita con esta administración yo creo que el gobierno está llevando a un extremo este concepto porque sí se trata de gastar menos pero más que gastar menos es gastar mejor ¿no? si se gasta mejor por naturaleza se va a acabar gastando menos entonces de ahí de alguna manera se termina cumpliendo con esa austeridad digamos o sea con reducir el gasto ¿no? gastando mejor se reduce el gasto pero austeridad así a rajatabla sacar el hacha y cortarle las computadoras a los empleados de gobierno como ya hemos visto en varios casos que al final pues no queda claro si lo terminaron haciendo o no porque lo anuncian un día al día siguiente dicen que siempre no pero bueno pues todo el mundo conocemos gente en el gobierno en distintas dependencias y eso de pedirle a los empleados que lleven sus propios equipos cancelar los contratos de arrendamiento de equipos que actualmente tienen y hacerle la oferta a los empleados para que con su propio dinero compren los equipos si es que quieran seguir trabajando o si no obligarlos a que compartan cosa que es una cosa bueno que lo diga así pero es ridículo ¿no? o sea no se puede compartir ¿no? un equipo que pues uno necesita las 8 horas del día laboral pues necesitas tu propio equipo ¿no? además cada quien tiene actividades distintas o sea eso de compartir equipos pues con todo respeto pues ahí sí discrepo ¿no? y creo que pues es evidente ¿no? este entonces sí sí ha sido un reto este ahí diputada este bueno pues usted forma parte de la del partido que está en el gobierno este y muchos de ustedes también muchos de los que bueno obviamente son mayoría en el congreso y por eso para nosotros como industria pero yo diría más que nada yo como ciudadano como sociedad todos debemos estar preocupados por esta pues quizá visión pues distinta ¿no? que tiene esta presente administración y bueno pues es están iniciando este todavía no cumplimos los dos años bien bien ¿no? del arranque del gobierno este pero ya se llega a esa fecha y bueno pues se entiende que 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 esas visiones pueden ir cambiando y y para eso pues pues hay que influir hay que hay que hacer una influencia positiva en en que el gobierno vea la necesidad de invertir en la tecnología como una cosa estratégica para su propio desarrollo este y bueno o sea ya hablando de compras públicas de innovación bueno pues ahí ya es un concepto todavía más evolucionado al cual pues primero hay que que reconocer que que no es un gasto que que este si hay que revisar todos los casos de corrupción de las administraciones pasadas si hay que limpiar un poco todo eso no se puede seguir con las mismas prácticas por supuesto de acuerdo para eso estamos presentando este clasificador ya tenemos este pláticas con como ya mencionamos con la coordinación estratégica digital con la este secretaria de la función pública con la hacienda este ahora con ustedes con los legisladores y todo esto es un proceso pero pero sí es un reto que lo tenemos que asumir y afrontar este todos este en su conjunto porque pues somos ciudadanos y todos queremos un mejor país y ahorita claro pues con la con la pandemia pues se ve se ha este agudizado y se ve más la necesidad entonces pues sí si es extraño no que que se le estén dejando recursos o eliminando recursos tecnológicos al propio gobierno o sea el gobierno se está poniendo una camisa de once varas como decimos se está poniendo la camisa de fuerza casi casi este para su propia operación y desempeño no sé si alguien más tiene algún comentario bueno si me permite o sea diputada sí este respetamos de alguna manera todas las opiniones este evento estas reuniones para eso para analizar las diferentes temáticas dar dar opinión con respecto a lo que comenta el maestro Íñigo Solana pues nos da de alguna manera una opinión como Intel pero también de manera de manera personal considero fundamental maestro que y es por eso hoy la reunión el que podamos a partir de esta reunión pues presentar propuestas yo creo el resultado de estas reuniones tiene que ser con propuestas que nos permitan continuar todo este proceso pero de una manera efectiva conjunta ¿no? de trabajo colaborativo como bien comentó el uso de la la tetrahélice significa eso y hoy que estamos aquí diferentes este digo instancias y que además están diputadas y diputados este de la comisión de ciencia y tecnología es como podemos digo incidir fuertemente con resultados con propuestas y con resultados ¿no? creo ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como diputados y ustedes gracias por la colaboración porque aquí lo importante es llegar a propuestas en beneficio ¿no? del país hay que visualizarlo de esa manera entonces este tenemos la participación de la diputada Zulma adelante diputada bienvenida gracias muchas gracias presidenta pues primero que nada agradecer la la participación de los ponentes que nos han dejado ver mayor claridad en el panorama de las compras públicas de innovación y como todo tema hemos venido escuchando que existen áreas de oportunidad que mejorar y escuchamos con mucha atención sus recomendaciones como son el fortalecer ¿verdad? aquellas que están encaminadas a fortalecer los mecanismos que aseguren el éxito de este tipo de herramientas y especialmente llama la atención ¿verdad? la importancia de lo que mencionaron sobre la homologación de nomenclaturas que esto traería un impacto este benéfico en este sentido y me gustaría mencionar que por lo que hace a la inteligencia artificial un gran tema felicitarles por las acciones que nos han presentado ha sido un trabajo bien articulado en donde es muy importante tomar en consideración como lo mencionaron las propuestas de la sociedad pero todo esto bajo ejes temáticos definidos que permiten un mayor éxito en el desarrollo de este tipo de ejercicios y coincido con lo mencionado por el licenciado Íñigo en algún momento de esta plática en que este tema de la inteligencia artificial es un tema transversal en toda la actividad socioeconómica a nivel mundial y por lo tanto de mayor relevancia y nada más de nueva cuenta agradecerles esta oportunidad y reiterarles el apoyo desde la cámara a través de la comisión de la mano de las indicaciones también y de las recomendaciones de nuestra presidenta la diputada Maribel que escuchando también los últimos comentarios estar atentos a ese análisis que nosotros ya realicemos al interior de la comisión para observar algunas nuevas iniciativas que pudiéramos presentar y la continuidad de estos foros para que de esto surjan propuestas importantes pero sobre todo en beneficio de nuestro país muchísimas gracias muchas gracias diputada Zulma a continuación la participación de la diputada María Eugenia Hernández bienvenida diputada escuchamos su participación sí fundamentalmente coincido en dar el agradecimiento a los ponentes porque la información que ellos nos vierten a nosotros nos está ayudando bastante sobre todo para tomar en cuenta algunos temas para apoyar o iniciar iniciativas que nos ayuden a nosotros como legisladores y también a nuestro país para impulsar la ciencia y tecnología concuerdo de que bueno la pandemia nos ha dejado muchas cosas como lecciones fundamentalmente el país pues le tiene que invertir más al desarrollo científico y aquí nada más decirle a quien respondió pues que el propio gobierno federal no es que esté dando pasos de ahogado simple y sencillamente en las declaraciones por ejemplo del canciller Marcelo Ebrard él enfatiza mucho que el gobierno federal tendrá que poner en la mira el desarrollo apoyarle a las tecnologías a las nuevas tecnologías entonces ese es un tema que sí se trae en el radar pero que obviamente se tendrá que focalizar a través yo creo que la propia comisión de ciencia y tecnología es la idónea para poner en el tablero pues ese tipo de temas llevar las iniciativas que es la forma como nosotros como legisladores podemos apoyar podemos coayuvar en este momento y decirles que bueno las propuestas son buenas estamos abiertos al diálogo pero también no nada más es quedarnos en el foro sino concretizar con iniciativas y que estas iniciativas apoyen esa es la forma como nosotros podemos ayudar también al gobierno federal este pues dando más foros dando a conocer la importancia de ciertos temas que yo creo que esto lo sabe el gobierno federal el problema es saber cómo apoyarlo en un momento dado pues eso es cuanto gracias diputada presente gracias diputada a continuación la diputada pati terrazas bienvenida gracias maribel muy buenas tardes a todos a los ponentes muchas gracias y bienvenidos a este foro y bueno pues a mis compañeros diputados muy buenas tardes a todos muchas gracias bueno mira yo estoy viendo algunos temas escucho y lo escucho con muchísima atención y veo algunos temas pero me quisiera enfocar únicamente en tres uno es la transparencia que a través de tecnologías de la información sería muy importante que hubiera transparencia ya viendo transparencia se elimina los actos de corrupción porque en el momento en que subes una compra que lo haces de forma transparencia aunque sea asignación directa porque también o sea yo te hablo desde tres desde tres puntos de vista uno como como empresaria que no me imagino mi vida de empresaria sin un computador para realizar mi trabajo en esta época de la vida en este siglo 21 no podemos hablar de realizar un trabajo sin un computador o al menos con un teléfono inteligente como empresario porque la señora de la esquina hace sus compras a través del teléfono o manda su pedido a través del teléfono le mandan un whatsapp no sé bueno ese es un tema importante pensar en un gobierno que de reversa a 30 años a estar sin computador bueno a mí me parece no un error me parece que ni siquiera se puede considerar que se haga público bueno pues eso sería el que se haga público bueno está hablando de un muy muy mal gobierno en temas de tecnología de la información el 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 te lo digo pensando como empresaria te lo digo de esa manera pensando como funcionaria como gente del ejecutivo ya hablo del ejecutivo desde la presidencia municipal un gobierno estatal o un gobierno federal como me como conozco yo el trabajo de mi gente pues a través de la información que maneja del de la secrecía de la información que maneja de de la transparencia de lo que se tiene que que visualizar pero no lo puedo hacer a través de un computador donde mi mi empleado mi trabajador es dueño de su computador porque a ver si está haciendo mal los manejos como le le pido que me entregue su documentación o como bloqueo yo la información o sea eso es imposible le tengo que proporcionar yo las herramientas mínimas para realizar su trabajo eso es desde el ejecutivo y como diputada federal yo sí creo que tenemos que hacer leyes donde si verdaderamente la corrupción no se quede en un discurso sino que la corrupción se ataque directamente a través de mecanismos que nos ayuden a resolver y nos ayuden a transitar en una vida que sea mucho más rápida que vaya de acuerdo a las tecnologías y que vaya de acuerdo a los tiempos en los que estamos viviendo y que más prueba y donde nos dibujamos de cuerpo entero en este momento donde estamos de veras donde nos falta muchísimo en este momento de pandemia estamos viendo estamos mal en educación y no tenemos esa herramienta necesaria indispensable para que podamos salir de la pandemia y con una educación de calidad no tenemos no hay una planeación y que si todos los ciudadanos de este país que estén en edad de estudiar tuvieran un computador bueno pues teríamos del otro lado del mundo no tenemos capacidad de tener al menos los archivos médicos digitalizados para saber en este momento las cifras reales de contagiados de la gente que se le hizo un estudio o de la gente que tiene COVID o sea no tenemos esos archivos que en momento que en en el momento inmediato yo puedo estar capturando en el lugar más remoto de la República Mexicana y donde le pueda estar dando yo herramientas para tomar decisiones a quien tiene que tomar decisiones en el país nos están dibujando de cuerpo entero de las grandes limitaciones que tenemos y como como gente que tiene que tomar que tiene que tomar decisiones en este país para hacer las cosas y hacerlas bien y hacerlas para los tiempos de hoy creo que como diputados tenemos que hacerlo y yo sí mi propuesta en la Comisión de Ciencia y Tecnología y luego con profundo respeto y con muchísima delicadeza para que nadie se ofenda pongámonos las pilas hagamos las cosas que tenemos que hacer y demos herramientas al Ejecutivo para que haga las cosas transparentes que evite la la corrupción pero no en el discurso en las cosas reales que se evite la corrupción en las cosas reales y que las compras de este país las tengamos en tiempo real aunque sean asignaciones directas que sepamos quién las compró cuánto costó a quién se las compró y cómo los mexicanos podemos enterarnos de qué es lo que está pasando bueno pues hay muchas cosas la verdad que fue muy enriquecedora la ponencia pero yo me quedaría hasta ahí y les agradezco muchísima su atención muy buenos días a todos bien vamos a vamos a continuar y bueno si es muy importante comentar que el tema que se aborda hoy es el de compras públicas de innovación que es un tema que está que tiene todo un contexto que de alguna manera nos permite hoy con los ponentes poder fortalecer esa iniciativa que tendremos que hay varias propuestas del uso del clasificador por ejemplo eso es fundamental y para el tema igual de transparencia bueno vamos a continuar esta la diputada Abril Alcalá bienvenida diputada adelante estaba yo con la palabra pidiéndola antes diputada presidenta ah perdón a ver sí adelante diputada presidenta gracias sí diputada María de los Ángeles adelante sí yo aludiendo a lo que comentaba la diputada del PAN que me antecedió yo creo que el respeto y la delicadeza diputada María de los Ángeles soy Patricia Terrazas gracias Pati gracias Pati muy amable este la a propuesta de lo que comentabas diputada yo realmente creo que tiene razón cuando hablas de respeto y delicadeza para podernos referir a las cuestiones que están ocurriendo por ejemplo yo también con respeto y delicadeza quisiera decir que cuando el PAN y el PRI gobernaron dejaron este país prácticamente desolado en muchos sentidos no se diga en el aspecto educativo no se diga en el aspecto de no haber cuidado nada de lo que tiene que ver con justo lo que ahorita estás mencionado que son los registros de quienes tienen y no acceso a ciertos a cierta tecnología en los lugares más rezagados de este país no se diga el estado del arte en el que dejaron a la mayoría de las escuelas en este país entonces ustedes cuando no hacen un sentido y no hacen una autocrítica real de cómo devastaron en muchos ámbitos a este a esta a la educación por ejemplo entonces están injustamente pretendiendo que en año y medio y atrás de una pandemia nosotros podamos resolver todos los problemas que dejaron yo con mucho respeto y con mucha delicadeza te pido también diputada que antes de criticar lo que está ahora pasando y de alarmar digamos a la población respecto a lo que no se puede hacer mejor se reconozca el enorme esfuerzo que este gobierno que ahora los medios de comunicación y muchas empresas públicas y privadas estamos haciendo para tratar de salir adelante a pesar de cómo nos dejaron los hospitales las escuelas de educación etcétera etcétera si nosotros hiciéramos un recuento de eso pues los que más salen perdiendo en términos de impunidad corrupción y falta de trabajo adecuado son los gobiernos anteriores el PRI y el PAN particularmente entonces yo quisiera que no utilizáramos los espacios de la comisión en donde estamos trabajando y tratando de abordar otros temas para hacer esta crítica cuando no tienen verdad me parece a mí el respeto de hacer una autocrítica primero eso es lo que yo opinaría y respecto al tema que estamos aquí viendo yo creo que es conveniente que nos demos cuenta que algunas de las propuestas que se están haciendo aquí son justamente para ir mejorando paulatinamente lo que digamos en 36 años de gobierno o más porque el PRI y el PAN han gobernado este país los últimos 80 años no se hizo y que no traten ahora de poner la responsabilidad en un gobierno que está haciendo el gran esfuerzo que estamos haciendo ahora en esta transformación eso es lo que yo digo presidenta porque si se aprovecha esta tribuna que estamos hablando de otra cosa para hacer estas críticas tenemos que aprovechar también esta tribuna para responderle a los responsables entre ellos el Partido Acción Nacional y sus representantes lo que no hicieron lo que no pueden hacer y cómo están criticando un gobierno sin considerar lo difícil que nos está haciendo salir de una pandemia de este tamaño muchas gracias presidenta continuamos con el tema la diputada Abril adelante diputada bienvenida muchísimas gracias diputada presidenta y por abrir estos espacios donde yo creo que si escuchamos bien a los expertos que nos vienen a plantear tan importantes asuntos pues yo creo que serían reuniones increíblemente constructivas porque todos estamos de acuerdo en que queremos un México con más herramientas para salir adelante precisamente de tragedias como las que estamos viviendo y a mí de verdad me da mucha tristeza que cuando el tono el tenor el sentir de estas reuniones va siendo positivo va siendo constructivo en los diferentes grupos parlamentarios se ve el acuerdo hay quienes de verdad desperdician minutos preciosos para defender lo indefendible para echarle la culpa literal echarle la bolita al pasado o a quien se deje de cosas que hay que resolver ahora no se pueden defender los errores de hoy y tiene que quedarnos claro que está retrocediendo en términos tecnológicos de herramientas tecnológicas de las que hoy nos vinieron a hablar porque es un hecho que se les están quitando computadoras a los trabajadores caray híjole eso yo no sé por qué ángulo lo pueden defender porque tendríamos que ir a más no a menos tendríamos que ir a garantizar que estas compras precisamente se hagan de manera transparente como lo preguntaba el diputado Mario cómo lo cómo podemos hacer para garantizar lo que nos recomiendan pues vámonos de la mano para asegurarnos de que no haya espacio para la corrupción en este tipo de de compras pero a nadie le puede caber duda que en pleno siglo 21 en donde estamos tratando de combatir este enemigos desconocidos en donde la naturaleza nos pone siempre en nos nos pone retos todos los días pues sencillamente la tecnología tiene que estar ahí como decía bien la diputada Pati Terrazas a ver la herramienta tecnológica no es este lujo para unos cuantos es esta herramienta que nos permite resolver problemas sociales llámese educación hacerla accesible para tantos que hoy no van a poder asistir a escuelas pero además para poderles facilitar muchísimos más contenidos y más ricos para resolver temas de salud para tener bases de datos nacionales que hoy no tenemos porque resulta que no podemos ni siquiera comparar los números de muertes con el año pasado con bases de datos también de reconocimiento facial de huellas digitales de reconocimiento de criminales que hoy están haciendo pues como en su casa precisamente porque no hay sistemas que nos faciliten el trabajo en las diferentes áreas tan trascendentales del país esto yo creo que esta reunión a la conclusión a la que yo llego quitando de lado los comentarios que son absurdos son repetitivos y son este insisto es defenderlo indefendible yo retomo lo que vale la pena y creo que eso es que llegamos a una hay un consenso entre quienes estamos preocupados por México y por los mexicanos y mexicanas no por defender a un individuo este en que es importante ir hacia adelante en la tecnología en hacerla accesible en garantizar que esto no no se preste para ninguna corruptela ni malos manejos ni mucho menos hay que maximizar el poco recurso que hoy tiene el gobierno pero que si hay que ir en esa dirección no hacia atrás entonces a mí la verdad me encantó esta esta reunión yo les agradezco muchísimo a los ponentes y si nos lo permiten yo creo que ir de la mano para poder hacer esto iniciativas que son urgentes porque hay que hay que fortalecer nuestra nuestra legislación en cuanto en cuanto a en cuanto a las compras y ustedes ya tienen muy bien identificados los huecos que podemos subsanar entonces vámonos por ahí y y bueno yo creo que de aquí están saliendo cada vez más equipos diputada presidenta muchísimas gracias por su proactividad y y siempre por su su buena voluntad y su pluralidad muchas gracias es cuanto de acuerdo si les parece bien a mí sí me gustaría preguntarles a todas las diputadas y diputados que se consideran viable de acuerdo a la al tema digo central se presentó la iniciativa de compras públicas de innovación se llevaron a cabo varios foros y de verdad reitero el agradecimiento a Intel porque han estado participando entonces mi pregunta es en cuanto a ese tema consideran hoy con todas las aportaciones digo de todos los ponentes nos damos cuenta que de verdad pues es necesario fortalecer este tema y lograr la aprobación de esta iniciativa de ley de compras públicas de innovación entonces esperamos que con esta reunión pues podamos concretar y sea aprobada esta iniciativa que estén ustedes de acuerdo en la importancia que tiene esta iniciativa de ley y que de alguna manera se requieren algunas otras propuestas que han hecho de lo que comentaban de hacer obligatorio el uso del clasificador la inversión estratégica que han comentado todo esto yo creo se puede complementar y fortalecer esta propuesta de ley y también pueden surgir creo a través de hoy de esta sesión otras propuestas está el diputado abril la costa también la diputada Geraldine Herrera pero hicieron sus preguntas en línea el maestro Iñigo las tiene si disculpen se me cortó la conexión internet un par de minutos si efectivamente me hicieron llegar un par de preguntas una de ellas era respecto al tema de trabajo remoto digamos que si hemos tenido conversaciones con la Secretaría del Trabajo digo este tema de trabajo remoto pues ya es también como mencionábamos pues no es nuevo pero claro que con esta situación de la pandemia pues se ha acelerado entonces pues sí como industria obviamente se podrán imaginar que tenemos toda una serie de propuestas de cómo podemos ayudar no nada más al gobierno sino pues en general a las organizaciones a las empresas etcétera pues a poder operar remotamente con las cargas de trabajo que implica en términos del uso de los equipos etcétera pero al mismo tiempo garantizando la seguridad y la privacidad que bueno siempre será un reto pero bueno entonces sí en respuesta concreta sí estamos teniendo conversaciones con la Secretaría del Trabajo apenas iniciamos pero sí la idea es como siempre pues sumarnos entender cuál es el gobierno ahora sí que la demanda cuáles son sus necesidades y tratar de darles una ayuda una asesoría que sea adecuada a esas necesidades entonces y así como en el tema de trabajo remoto pues lo mismo eventualmente con el tema de la propia ciberseguridad que pues al final es transversal de todas estas tecnologías la pregunta del diputado era relacionado con qué tanto la inteligencia artificial puede ayudar con el tema de compras y bueno creo que un poquito más o menos eso ya lo tocamos aunque sea superficialmente pero sí claro yo creo que en la medida en que tengamos y por eso la iniciativa me parece León David que es en el artículo 45 de la iniciativa de reforma a la ley donde queremos incluir en uno de los párrafos que para efectos de las compras TIC se considera la utilización de un clasificador de bienes y servicios en donde estos y en este clasificador se entiende que ya está considerado una homologación de estos conceptos de este tipo de productos y servicios entonces en la medida en que se utilice eso desde la toma de decisiones yo creo que ahí ya se inhibe se transparenta el proceso de la compra en sí desde el inicio eso es lo que nosotros consideramos y bueno pues entonces ya si desde el inicio ya queda más transparente todo el proceso y digamos todo el mundo tiene los mismos criterios los mismos conceptos pues digamos ya en la cadena subsecuente pues ya es un poco más difícil caer en actos incorrectos entonces y sí obviamente la inteligencia artificial funciona pero imagínense hay una expresión en inglés que dice garbage in garbage out es decir o sea si la información que se le mete al sistema los algoritmos no es congruente o sea si yo no puedo sumar peras con peras pues la inteligencia artificial no nos va a ser muy útil porque no va a ser capaz de sumar la pera con la otra pera o sea estás sumando peras con manzanas y entonces no vamos a poder hacer ese análisis le estamos exigiendo demasiado digamos a la inteligencia artificial entonces la inteligencia artificial pues tiene sus límites y ahí es donde entra el factor humano si nosotros como seres humanos no procuramos o no estamos seguros de que la información que se alimenta los sistemas es congruente es homogénea y se puede analizar pues entonces pues ninguna inteligencia artificial o digamos va a ser muy limitado los alcances de esa tecnología entonces espero en este breve minuto haber podido responder a ambas preguntas ¿Puedo hacer un comentario adicional Íñigo? Sí adelante Cristina por supuesto solo para darles un ejemplo de cómo se vería si bien no es completamente en línea con el sistema de compras públicas tiene que ver con un ejercicio que hizo la Secretaría de Hacienda para detectar actividades fraudulentas utilizaron un algoritmo que les permitió hacer un análisis de las bases de datos de Hacienda e identificar en tan solo tres meses más de tres mil empresas que estaban cometiendo algún tipo de ilícito o actividad fraudulenta este algoritmo lo que logró en tres meses se logra en más de dos años de trabajo artesanal de un análisis sin el uso de inteligencia artificial en este sentido porque es relevante la incorporación de las nuevas tecnologías porque nos dan poder de decisión y poder de acción es decir si en tres meses con este ejemplo pudimos identificar tres mil empresas en lugar de que sea un tema retroactivo y en lugar de que digamos bueno y ahora que hacemos hacia atrás podemos actuar en el presente podemos funcionar esas empresas podemos inhabilitarlas y podemos justo abonar a la competitividad y lo que decía Inigo es muy relevante porque la inteligencia artificial parte del uso abundante de datos y para un uso de datos que sean útiles necesitamos vasos de datos homologadas en este sentido el clasificador es más que relevante porque te permite en efecto que todos estén utilizando unas mismas categorías que tengas una gran cantidad de datos que se puedan utilizar y que después puedas utilizar algoritmos que puedan identificar patrones y ayudarte no solo en temas de competitividad pero en temas de transparencia Muchas gracias ¿Alto más? Sí, quería un poco al hilo de lo que acaba de comentar Cristina me acuerdo también de un proyecto que acompañamos en Medellín precisamente que fue a través de una compra pública de innovación para introducir un problema que en ese caso tenía la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín que era cómo detectar temas de empresas que no tenían registradas y al final se diseñó un algoritmo por una startup local que precisamente cruzaba datos de redes sociales con los datos que tenía la Secretaría de Hacienda Entonces esto fue un ejercicio en el que la Secretaría de Hacienda plantea la necesidad y la solución vino de una startup local que luego a través de ese proceso de compra de innovación se integró Entonces era por poner un ejemplo donde el mundo de la inteligencia artificial y las compras de innovación tienen yo creo que mucha relación porque va a ser imposible que cualquier gobierno compre del método tradicional no puede salir ahí y decir quiero comprar X kilos de inteligencia artificial va a tener que plantearlo a través de necesidades y en una manera más abierta y eso solo lo permiten herramientas como la compra pública de innovación no las compras más tradicionales ¿Puedo un comentario diputada? ¿Presenta? No, no la escucho Adelante diputado Mario gracias Solo para decirles que la comisión de vigilancia a través de un grupo de diputados la mayoría en su creo que faltaron dos de la comisión nada más por signar una iniciativa que se presentó tiene que ver con sistematizar los procesos de la Autoridad Superior de la Federación y precisamente la digitalización de esta información en construcción de lo que podría ser la minería de datos con algoritmos que puedan sistematizar toda la información almacenada ahí podría darnos elementos de vínculos en redes de relaciones de empresas con nombres de personas con proveedores con distribuidores con intermediarios y en un ratito han hecho algunos ejercicios ya ellos pero necesitan que la ley les permita no solamente hacer esta sistematización sino realizar las auditorías a distancia como lo señala la ley TOSAI y estamos tratando de impulsar para que pueda existir un buzón digital estos algoritmos que puedan permitir la rápida localización de una empresa si fue creada hace un año hace tres meses si todo ese tipo de información permite lo que llamamos como sospechosismo saber si o no esta empresa tiene un origen nuevo fue creada con un gobierno que inicia y la contrata si ya tenía algunos vínculos si los socios están vinculados a otras empresas quienes fueron sus compradores quienes distribuyeron toda esta información permitiría tener a la mano información valiosa para la toma de decisiones en compras por supuesto que estamos hablando de todo lo que se audita de todo lo que hay en el histórico de los municipios estados y la federación en términos de información de cuántas empresas la auditoría ya tiene un informe más o menos lo dijo la compañera Cristina hace un momento decía ella de manera muy rústica a la mejor muy artesanal hay información que han construido en base de redes donde han detectado esas empresas fantasma estas empresas que nacen con los gobiernos estos vínculos que existen y que esta información es necesaria para tenerla después de las auditorías y la auditoría tiene una base de datos que no ha sido digitalizada que no ha sido metida en una base de datos vamos a decir tipo big data de la auditoría que pudiera permitir locales que puedan existir con gobiernos con empresarios en la reunión ¿cuántas empresas han construido cuáles están Marta Escalante pero Marta es maestra hace como dos meses estamos tratando de impulsarla casi todos los miembros de la comisión coincidimos en esta parte de entrar a la digitalización en términos de las auditorías y me parece que puede ser un área de oportunidad de modernizar la auditoría superior de la federación es cuanto gracias presidenta diputado ¿alguien más? ¿algún otro comentario? bueno pues ya para finalizar de verdad quiero darle las gracias al maestro Íñigo Solana muchas gracias nuestro compromiso como diputadas y diputados es darle continuidad esperamos contar con contar con su colaboración de siempre para todas estas propuestas darle continuidad muchas gracias de verdad también al maestro León David Pérez gracias por su excelente participación a la maestra Sandra Sinde de IDOM gracias esa guía práctica creo es fundamental a la maestra Cristina Martín bien muchísimas gracias la agenda la agenda nacional de inteligencia artificial creo de alguna manera va a ayudar muchísimo al lugar entre creo todos los que estamos aquí reunidos más la articulación y el trabajo transversal de esta comisión con otras comisiones el poder lograr concretar de inicio que sea aprobada la ley de compras públicas de innovación y otras iniciativas como lo está comentando el diputado Mario y otras diputadas que hicieron también algunas otras propuestas bueno pues para cerrar este este evento que de verdad fue muy interesante le vamos a pedir a la diputada Alejandra Pani por favor de su mensaje de cierre gracias pues muy buenas tardes a todos muy buenas tardes a todos mis compañeros diputados a los panelistas quiero comentar que la comisión de ciencia tecnología e innovación agradece profundamente Intel sobre este tema muy importante que creo que nos abre la puerta para no tan solo presentar esta nueva propuesta sobre las compras públicas de innovación sino también presentar otras iniciativas que nos ayude a ir mejorando cada día más este tema tecnológico que de alguna manera está ya en puerta y que nos puede ayudar mucho ahorita en el tema de la pandemia que tenemos un grave problema y yo quisiera hacer una sugerencia también con todo respeto a todos desde a los panelísticos el licenciado Íñico que nos centremos a los temas que realmente estamos tocando ahorita que son las compras públicas de innovación y no demos pie a que esto se abra a otros temas que de este momento no podemos como diputados federal tener una solución o dar una propuesta nosotros somos una comisión que queremos tener toda la información que ustedes nos traen y que este tema transversal nos dé el apoyo que nosotros necesitamos para poder tomar las mejores decisiones en cuestión de las leyes que queremos aprobar también quiero agradecer muchísimo a la panelista y la licenciada Cristina Martínez a la licenciada Sandra Cinde al este otra vez al licenciado Íñigo Solano y sobre todo decir que estas reuniones que estamos prácticamente iniciando con ustedes ya tenemos algunas más pero se vayan concretando más a estos temas para que nos ayude a mejorar cada día las mejores decisiones y poder hacer mejores propuestas como esta sobre las compras públicas de innovación muchísimas gracias y nuevamente un saludo a todos mis compañeros diputados y sobre todo a ti presidenta por hacer estos paneles tan enriquecedores que nos ayudan para tomar las mejores decisiones muchísimas gracias si me permiten nada más unas palabras últimas a mí este despedirme gracias diputada pani gracias diputada solís diputadas diputados por todas sus preguntas sus comentarios gracias igual a mis colegas panelistas por último nada más decirles que pues sí cuenten con con intel cuenten con la asociación de internet para trabajar en esta agenda común que tenemos y en los demás temas que más o menos ya hemos mencionado entonces bueno pues es un trabajo de mediano largo plazo que esperamos poder continuar con todos ustedes y muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias a todos saludos que estén muy bien gracias hasta luego gran colaboración hasta luego diputados diputados ponentes muchas gracias muchísimas gracias hasta luego hasta luego un saludo